Ajá. Oye, ¿qué pasó con mis compadres del grupo F.I.R.M.? Oye, ¿será real Gus que están pasando por una crisis? ¿Será real que que la venta de boletos ya no es como antes? ¿Será que ya no están teniendo ese boom o esa fama o esa popularidad que en algún momento llegaron a tener? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todo lo que sube baja. Porque ¿a poco? O sea, había momentos donde se hablaba todo. Todo lo que entra sale. Todo lo que empieza acaba. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Todo tiene un final, ¿verdad, Gus? Un final feliz. Sí, sí es cierto. Bueno, ojalá que siempre fuera un final feliz, pero el caso es de que yo creo que sí la popularidad y el éxito de Grupo Firme ha bajado porque hubo un momento donde de verdad era una efervescencia por Grupo Firme en todos lados y ahora la verdad es que pues ya no escuchas hablar mucho de Grupo Firme, ¿o sí? ¿Ya no? Si no es que porque hablamos de Edwin Cass porque se mostró grosero o porque salió con sus copas de más, pero pero por un tema o porque esté causando alguna alguna locura con un éxito, no. Es que no puede tener un tema a la semana tampoco, está muy complicado. No, pero yo creo que sí ya bajó su popularidad y ahora se está diciendo que la venta de boletos para sus para sus conciertos pues ya no es ya no es lo mismo y aparte se iba a presentar en Honduras y le están acusando de que no se quisieron presentar. Ellos dijeron que por cuestiones de empresarios y todo, pero salió el alcalde de ese lugar en Honduras y dijo pues que todavía que todavía ha sido una falta de cumplimiento del Grupo Firme. Mira, vamos a ver. Tal como lo sospeché, las ventas de Grupo Firme en Tegucigalpa están muy bajas y no es la razón del tal toque de queda. Es que simple y sencillamente ellos quieren aprovecharse de nosotros, los sanpedranos, haciendo el concierto allá y teniendo doble boletería. Ok, yo pensé que estos señores de firme estaban firmes, pero les vamos a demostrar que estamos más firmes los sanpedranos. La taquilla de Tegucigalpa la vamos a embargar nosotros. Así es que o cantan en San Pedro Sula o no cantan en Honduras, porque aquí los sanpedranos nos van a tener que respetar. Tenemos sillas compradas, mesas compradas en frente. Si nos vamos a Tegucigalpa, ¿dónde nos van a poner? El estadio de Chochi Sosa solo tiene capacidad para 12 mil personas. Hay vendidos más de 20 mil boletos. Prácticamente es una estafa para San Pedro Sula. O firme cante en San Pedro Sula o no cante en ningún lado, porque el dinero de las taquillas lo vamos a embargar nosotros. No estoy bromeando. Está muy ofensivo este cuadro, muy amenazador, ¿no? Sí, no, eso suena más una una amenaza grave, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué no vienes a San Pedro Sula? ¿Por qué no vienes a San Pedro Sula? ¿Por qué no vienes a este güey? ¡Qué miedo! Mejor ya no se presentan. Creo que San Pedro Sula entiendo que es la ciudad más peligrosa del mundo. ¿A poco tanto? La más peligrosa del mundo. Bueno, pues también por algo no se quisieron presentar, ¿no? Es la ciudad más peligrosa.